Así es, el grupo que anteriormente era dirigido por una chica con serios problemas de pederastía vuelve, y es que Cannon decidió ayudar a Margaret y por ende se unirá a su club de idols, y Margaret se le niega Esto, esto fue lo que me llamó la atención ¿Qué? ¿Dulces gratis? No, lo de cualquier edad, habrá menores que tú, ¿verdad? ¿Qué? Pero apareció otra Gracias Dios mío Alguien que planea unirse para comprobar algo de su hermana Opening Keke se queja ¿Neta no pueden dejar de pensar en nadie más que ustedes? Pero Keke, debemos pensar más allá Lo sabemos Keke, por eso, Cannon era la que traía los mejores celulares ¿Qué? ¿Ahora quién se los voy a robar? ¿A qué chingados te refieres tú? Shiki propone algo totalmente contrario a lo que ella es, algo que no va con la ciencia Ay no mames Shiki Si, si fuera eso ya le habríamos sacado el demonio que hace que solo piensen menores Si, neta a veces te mamas, eh Ella solo piensa en dinero Keke culpa a Ren Ren no puede hacer nada La única que lo entendió fue Chisato Al final Margaredas accedió Y como primera parada de su minigrupo Irán a un evento como invitadas Y consiguen 100.000 votos Por eso harán un concierto online buscando ese lugar Verga No puse atención a una sola palabra de lo que dijo Desde aquí puedo Alguien que incluso puede que tenga más talento físico que Margareth Tomari Onitsuka, la hermana de Natsumi ¿Onitsuka? ¿Eh? Mi nombre es Onitsuka Tomari Onitsuka Natsumi es mi hermano Ah, ya veo Debo alejar a mi hermana de esa pederasta ¿Por qué no nos dijiste que tenías una hermana menor? ¿Por qué teníamos una pinche pederasta de líder? Ah, sí, cierto Entiendo Solo una cosa Hagas lo que hagas Kanon no te va a dar dulces No lo hagas así ¿Qué? No le hagas caso Nada, nada Tomari ama el dinero Y quiere compro... Y quiere comprobar por qué Natsumi se unió a Liela Mientras tanto Kanon y... Y su loliconería La historia detrás de Margareth Sin embargo hay algo, algo que no sabía aún No solo debe educarla musicalmente Vivirán juntas ¿Qué demonios mamá? Los padres de ella nos pidieron una prueba ¿Qué? ¿Prueba de qué? Debes probar que no eres una maldita depravada sexual de menores Y que puedes vivir con ella bajo el mismo techo las 24 horas del día Sin acosarla sexualmente Fue un requisito para... ¿Me estás escuchando? No Creo que dejé de escuchar cuando me dijiste que viviría con ella las 24 horas del día Ponte serie a Kanon ¿Es esto o el anexo? ¿Quién es quien sea? ¿Quién es quien sea? ¿Quién es quien sea? ¿Quién es mi modo? ¿Eso? ¿Qué? ¿Había de qué? Así es Margaret vivirá con esta depravada No hay manera alguna de que esto salga bien Y si Chisato se entera las va a matar a las dos Margaret se decae cuando habla de su hermana Y Anon quiere a escribir Natsumi quiere ver a su hermana pero ella no quiere Empezando con usar el hecho de que Kanon era ex Liela Y que ahora colabora con la que fue su rival Empezarán desde cero El centro será Margaret El problema es que batalla físicamente Por primera vez se vio totalmente inferior a todas Llegó el día pero no fue tan bien Margaret no dejó buena impresión Ese día cuando insultó a todas a las school idols Eso hace que la gente la rechace Hicieron algo similar con Keke Esta vez llamándose Tomakanote Eso suena al burno mames Y Keke que suena A comida Es más ya me dio hambre Fue distinto para Margaret Canción Jonas y Kanon no pueden mantener su maldita depravación por las menores en público Increíble Ending Ya hasta acá Y como les dije wey O sea esto ya sabes para donde va wey O sea Como les dije wey O sea Disfruten esta premisa que es distinta wey Pero ya sabemos todos wey Que de alguna manera estas tres van a acabar unidas Saliela De alguna manera De alguna manera Pero es más Creo que ya empiezo a visualizar Como va a estar el pedo wey Pero empiezo a visualizar wey Que pues la idea va a ser que Que Margaret este Que Margaret este Se acaba uniendo a Liela Para buscar ganar el Lovelight Y así va a volver a A Viena Y ella no va a querer Una madre así wey O sea De alguna manera van a acabar otra vez unidas a Liela wey Es obvio wey Es evidente que eso va a suceder Este Nada más es ver como wey A ver que a ver que sucede No este Pero bueno O sea aquí ya empiezas a ver señales De que pues Margaret empieza a cambiar wey No entonces este Pues ya Es un paso de lo que ya Como lo dije O sea si ya sabes a donde va wey Entonces nada más es Como te llevo pa' ya wey Y es Como te va a llevar pa' ya wey Para que no sea como otras veces ya pasado Entonces este Eso va a ser lo importante A ver que sucede acá Y nada Como siempre Si te ha gustado el video Dale like Suscríbete Para más videos Yo soy Erick Me largo ahora mismo